Hola y bienvenidos, yo soy Elena Castillo Hancho para Su Casa Su Castillo y hoy vamos a estar hablando en la sección de crédito, continuando la conversación del libro Lo que tu mamá nos enseñó. Básicamente es las cuentas de, porque él necesita tener tres cuentas de banco, pero eso lo hablamos en el video anterior. Ahora vamos a cubrir que estas cuentas de banco tienen que ser en diferentes bancos, no pueden ser en el mismo banco y no es recomendable hacerlo así. La razón es porque cualquier cosa que llegara a pasar en su cuenta le puede afectar a su banco, le puede afectar a sus dos cuentas o sus tres cuentas que tengan con ellos. La única vez que yo recomiendo que puedan tener más de una cuenta es que si usted tiene una cuenta y tiene una cuenta asociada con un hijo, una hija o un esposo o su pareja, es por eso que puede tener más de una ya que este tipo de cochequera, usted puede pasarle dinero a ellos y ellos le pueden pasar dinero a usted y entonces eso resulta más conveniente. Si son cuentas unidas, entonces por eso tiene más de una. Tiene la suya, verdad, y tiene la suya con la otra persona y entonces así la otra persona puede pasarle dinero a usted o usted le puede pasar dinero a ella y esto resulta conveniente, especialmente si tiene hijos y usted todavía le presta a sus hijos y o sus hijos le tienen que pagar de regreso a usted le presta a sus hijos, como sea o ellos le prestan a usted. Y la razón más importante es que usted no quiere poner todo su dinero en un solo lugar, nunca es conveniente, a pesar de que todo es bastante seguro, es por su propia seguridad. Es porque se llega a pasar algo, digamos, tiene, se sobregira o tiene un cargo y no puede pagarlo, entonces ahí hasta llegó y se limitó a todas sus transacciones y puede resultar complicado. Para evitar esto, y como hablamos previamente, que tiene que estar tres distintas tipos de chequera, una personal, una más seria, la principal, donde usted paga su carro, su casa y su seguro, cosas serias, que saben que son mensuales y salen a la misma fecha cada mes y sabe de quién se las pagan. Nunca es recomendable usar esta chequera con gente, compañía que usted nunca ha hecho negocio previamente. Para eso tiene sus otras chequeras, una que uso personal, que puede comprar su café, su cosa extra, lo que no es medio serio, no tan serio y usar esta para hacer sus pagos y una cuenta más relajada, que es la que usa para hacer compras en internet o en las tiendas, especialmente si son en los días como navidad, en las épocas que la gente compra mucho. Entonces, usted controla más esa cuenta, pero al mismo tiempo usted limita cuánto pone en la cuenta para que la posibilidad de pérdida sea menos. Pero básicamente es porque usted tiene diferentes bancos, entonces usted puede ver los beneficios que le dan los diferentes bancos y su dinero, usted quiere que trabaje para usted. Entonces, hay unos bancos que le ofrecen más por tener en su cuenta de ahorro. Recuerde que cada una de estas cuentas, la de cheque siempre viene con una de ahorro, entonces tiene posibilidad de tener dinero en la sección de ahorro, en cada de estas cuentas. Y usted puede tener dinero ahí que le puede estar beneficiando y le puede estar pagando un interés. Entonces, si tiene diferentes bancos, le pueden dar las opciones de diferentes tasas de interés. Pero más que todo es porque no quiere poner los puntos por seguridad de que si pasa algo en un banco con una cuenta suya, no se corta las transacciones o se limita y puede tener las otras dos disponibles. Y esa es la razón, que nunca es buena idea tener solamente las tres cuentas, es lo mínimo, pero no en el mismo banco, sino en distintos bancos. Y puede tener un credit union en la unión de crédito, que es lo que recomiendo yo. Claro que la conveniencia de los bancos grandes es porque están de todas partes y tienen facilidad de llamarlos y son más grandes y lo pueden defender a la hora de que pasa algo con su dinero. Un banco grande, por lo general y por experiencia, lo va a defender a usted más que una unión de crédito. La unión de crédito es buena porque no le cobran, pero al mismo tiempo, porque usted no paga esa defensa cuando usted lo necesita. Tiene que evaluar qué es lo que le importa más. Si una persona que se queja mucho, por muchas razones, hay unas personas que no están contentas, que pasan como consumidores que somos, que no toleran muchas cosas. Entonces, si usted ya ha salido al banco, entonces es recomendable a un banco grande que le vaya a poder asistir de esta forma, porque una credit union no le va a estar defendiendo igual. La unión de crédito, por generalmente, van a ir con el negocio y no con el cliente. Y esto es una cosa negativa, pero al mismo tiempo, los beneficios es que no se le cobra tanto por tener su dinero y no le cobran. Usualmente son gratis estas cuentas. No hay mensualidad que tenga que pagar para mantener las cuentas abiertas. Con los bancos sí hay mensualidad, pero usted está pagando este servicio de defensa en el caso que usted lo llegue a necesitar. Y esta es la razón de por qué es importante tener diferentes bancos y su cuenta en diferentes bancos. Espero que esto les haya servido y hasta la próxima. Gracias. Gracias.